Se brinde respaldo militar urgente en las siguientes subestaciones eléctricas Santas Vainas, en la calle Espejo del Río Cayapas En la Pradera, en la vía Tacames, justamente al lado del sector El Coral En Tachina, específicamente en el rondel de Tachina, en la vía San Mateo Continua la gasolinera Primax Segundo, la Secretaría de Riesgo emitirá un comunicado de suspensión Del ejercicio de simulación del fenómeno del niño en la provincia de Esmeraldas Los días 26, 27 y 28 de julio Se iba a llamar a COE Provincial para hacer un simulacro ante la inminente llegada del fenómeno del niño Pero hemos querido suspender a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo Para aprovechar el hecho de que pueda existir de manera permanente el Comité Provincial de Seguridad Tercero, resguardo militar y policial en las instituciones estratégicas Petroecuador, Select, Gobernación, Fiscalía, Hospitales y Unidades de Salud Cuarto, Policía Nacional se brinde vallado al Centro Operativo del ECU 911 Quinto, brindar resguardo en los alojamientos temporales activados En Alfonso Quiñones, Edilfo Benet, Camilo Borja, Fausto Molina, Carlos Concha y Vicente Cueva Sexto, suspensión de actividades escolares de todas las jornadas de las unidades educativas de los cantones Esmeraldas Atacanes y Quinindé hasta segunda orden Séptimo, se reforzará la Policía Nacional y Fuerzas Armadas con personal Octavo, el Consejo de la Judicatura se escoge al teletrabajo hasta el 31 de julio del 2023 Garantizando sus servicios a la ciudadanía hasta nueva disposición Por ello, solicita que se remita al ECU 911 y Policía Nacional Los informes de los hechos que se están suscitando en la ciudad En la mañana del día de hoy, martes 25 de julio del 2023 Noveno, el Garcantonal de Esmeraldas suspende las actividades festivas para celebrarse la independencia de la provincia de Esmeraldas Como ustedes saben, conocimiento público, el municipio de Esmeraldas ya había comunicado a la población el hecho de la suspensión de las festividades Décimo, el Ministerio de Trabajo recomienda que cada institución pública, a través de sus unidades de talento humano Tome la decisión de acogerse a teletrabajo para salvaguardar la integridad hasta segunda orden Décimo primero Se exhorte mediante reunión al Consejo de la Judicatura y Fiscalía a trabajar en coordinación Para evitar de que existan menoscabos en los procedimientos y en los actos procesales que se lleven a cabo Cuando se someta a la detención de determinados miembros de alto valor de la GDO Décimo segundo El Comité de Seguridad Ciudadano Provincial conforme al artículo 5º del Acuerdo Ministerial 0022 de 24 de septiembre de 2018 Queda convocado para sesionar el día de mañana a las 14 horas los días 26, 27 y 28 A eso me refería con estar de manera permanente